Tu de las manitos para arriba, tu de las manitos para arriba haciendo palmas Tu de las manitos para arriba, tu de las manitos para arriba haciendo palmas TV Collection Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tu eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Serás mi vida, mi amor Si no serás el dueño de todo el inquietito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón Maldito el día en que rompiste mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime por qué, por qué, por qué te fuiste Serás mi vida, mi amor Si tú serás el dueño de tu inquietito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has caído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Mira, 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 mira cómo, cómo mueve Mira, 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 mira cómo, cómo mueve Mueva, 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 mueva Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual Y el aire en nuestros quietos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo y creo que hasta más que allí La piedra temerosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten piedra Ten piedra Y dime por qué No, 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 no Cómo fue Que me dijiste día No, 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 no Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y ser tu compuente Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera estar la muerte Para no pensar Me borro pa' quitarme esa amargura Ven y cuéntame la verdad Te entiendas Te entiendas Y dime por qué No, 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 no Cómo fue Que me dijiste día No, no, no Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer No, 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 no Pebe Collection Pebe Collection Correspondido Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Quisiera cambiar Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Está obsesionado contigo Y no es correspondido Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Pero no es correspondido Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar ¡Ay, qué rico! ¡El grupo cinco! ¡Así! ¡El grupo cinco! No, no volveré, ya me cansé de mendigar, de suplicar, amor Ya se acabó, este rogar, aniquilaste mi sentir y ahora yo No buscaré, no insistiré, he castigado a mi corazón Que no lo haga por ti, que se olvide de ti, que piense más en mí Que tenga dignidad, que me deje acercar otro cariño Arregle la razón, te gane corazón, déjala con tu orgullo Tanto ruegaste ahí, que ese cariño no será tuyo Tanto ruegaste ahí, que ese cariño no será tuyo Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Que no me ame, que no me quiera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Es que no se puede vivir de esta manera Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Ya no necesito dolor De eso ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor De eso ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor Música Me enamoré de quien no debía Me lo advirtió mi corazón Me enamoré y no entendía Cuando decían Cuando decían Que solo Y sufrí Por tu amor Y lloré Tu traición No me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Nunca más No me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Nunca más Música Me enamoré De quien no debía Me lo advirtió mi corazón Yo enamoré Me enamoré Y no entendía Cuando decían Que solo Y sufrí Por tu amor Y lloré Y lloré Tu traición Tu traición No me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Nunca más No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Me vuelvo a enamorar Nunca más Música Y si algún día te dicen Eso te es cosa que ha pasado Importante No me vuelvo a enamorar Jajaja Música 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 a tu cárcel y nunca saldrás. Música Quiero llorar y me destroza que pienses así y más que ahora me quedé sin ti me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás más de mil cosas mejores tendrás pero un cariño sincero jamás. Vengo olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás será tu cárcel y nunca saldrás. Música EVE COLLECTION Música 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 Música